Hola, ¿qué tal? Hola, soy JotagoAprobateli y bienvenidos al siguiente de los Debriefing de Metal Gear Solid 5. Hoy es martes, a estas horas ya es miércoles, pero bueno, y Metal Gear Solid 5 lleva una semana a la venta y hemos jugado, pues, mucho, todos, mucha gente ya se lo ha pasado, yo no, voy prácticamente por el principio del juego. Hoy, en el Debriefing, la parte final va a ser muy buena, pero vamos a empezar. Konami ha anunciado de manera oficial, Konami con una production, Metal Gear Solid 5, lo que queráis, no pensemos Konami, qué malo, sino se ha anunciado que Metal Gear Solid 5 tiene errores y en las misiones 29 y 42, si la jugamos con cualquier compañera, puede llegar a dar un error y nos joda la partida guardada, puede dejar el archivo como corrupto y todo lo que tengamos, bueno, pues, puede irse un poco a la... Así que tener cuidado, misiones 29 y 42, no juguéis con cualquier compañero de Body System y obviamente, pues, ya están trabajando para solucionarlo, así ha empezado un poquito, en fin, la cosa. He empezado con la misión 7, que es con la que me quedé anoche y la verdad es que nos ha salido prácticamente perfecta, obviamente, pues, lenta, porque sabéis cómo lo juego yo, ¿no? Pero nos ha salido prácticamente perfecta, arrestando a todos, aquí he hecho varios CQC a través de cobertura, que me gusta bastante y la verdad es que no he estado haciendo muchos, pero están muy chulos de hacer. Nada, he estado haciendo eso, este oso, le he hecho una foto porque me ha costado un montón de tiros dormirlo. Bueno, ya he comentado varias veces, ¿no? Que el oso es, wow, cómo cuesta matarlo, tal, disparos a la cabeza, un montón de disparos y luego se muere. Y luego le pegas un tiro a la cabeza y lo duermes y punto, y se ha acabado. Y yo decía, che, ¿cómo puede ser que sea tan diferente dormirlo a matarlo? Y de hecho es hasta más fácil dormirlo, que es más beneficioso, no entiendo por qué. Creo debe ser porque una vez el oso te ve, una vez el oso te ve, digamos que pasa una especie de fase o modo alerta, ¿no? Porque eso pone de pie y va por ti y está como más agresivo tal vez por eso, porque me había visto en este momento, sea que me ha costado tantos disparos dormirlo y posteriormente he cazado a otro oso que él no ha llegado a verme y le he vuelto a disparar a la cabeza y se ha vuelto a dormir a la primera, como hasta entonces, ¿no? Entonces, la conclusión es esa, que el oso, una vez que te ha visto y está alerta, pues, obviamente, pues, digamos que, como, imaginaos que, por decir, la adrenalina es lo que lo mantiene despierto más tiempo, más resistente, lo que hace que nos cueste más dormirlo. Esa es la conclusión que he llevado. Y le he hecho foto por decir, oso, usted ha sido un gran y digno enemigo. Y aquí estábamos volviendo, en fin, son tres objetivos en la misión 7, ya hemos hecho el primero, las fotos de antes son del primero de los objetivos, aquí cazamos al segundo, de hecho, el que tengo ahora en CQC es el segundo de los objetivos, que obviamente los podemos matar, pero nos conviene extraerlos. Este es un soldado AMAS, que no era el objetivo, pero aún así era AMAS, y le he hecho una foto. Bueno, y para el tercer objetivo, por lo visto, no he hecho ninguna foto, pero, de hecho, ha sido bastante sencillito el tercer objetivo. No sé, nada más que añadir rango B, por el tiempo. Bueno, supongo que por el tiempo, el factor que más me ha jodido. Ah, sí, y también la evolución. Master por marcar. Ahora, pues por haber marcado mucho, pero bueno, durante la partida, ahora cuando marque, habrá algún tipo de indicador que me diga cuál es un señuelo y cuál es un soldado real. En fin, cuando marque, algo así ponía en la descripción. Bueno, ya tenemos equipo médico, el cual necesitaba, no sé si ayer comenté, sí, sí, lo comenté, sobre una zona cerca de una central de la que los soldados hablan y dicen que por esa área han visto a una francotiradora desnuda, que no se sabe nada de ella, pero que, en fin, que es súper letal. Entonces, ayer fui a buscarla y tal y cual, pero hoy, habiendo completado la plataforma médica, pues aparece una celda en esta plataforma y a partir de este punto, sobreentiendo, se entiende, vamos, que ya podríamos llegarnos a encontrar con Quiet antes. Antes, como digo, ya he estado en el mismo, por cierto, no he dicho que empezaba ya con spoilers, pero vale, empecé a dar con spoilers y dentro de un rato van a ser bestias los spoilers. Pues eso, que ya he estado en el área en el que luchamos con la francotiradora y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no tenía, pues, la posibilidad de capturarla en ese momento, ¿no? Entonces, simplemente todavía no te encuentras con ella. Tenemos el equipo médico y con soldados, en fin, estos tres soldados que hemos visto eran los del objetivo, perdón, los de la misión 7 y aquí vemos lo del certificado de marcar. Entregado a los maestros en marcar, permite al portador distinguir los soldados enemigos de los señores que hayan colocado. Eso. Y aquí, es aquí, no sé si era aquí todavía, no, esto es cuando me voy a ir a la Mother Base, si no recuerdo mal, correcto, ahí me iba a ir a la Mother Base y no entiendo por qué, si he hecho la misión sin ningún tipo de daño ni alerta, me aparece aquí el gotero este, no tengo ni idea, pero vale. Una foto nueva, aquí en la Mother Base, creo que le he hecho una con zoom, ahí lo tenemos, que es súper chulo, y médicos y, en fin, un poco de todo. Los burritos, los asnos, que ya los tenemos, y la Mother Base, que me gusta mucho mirarla en primera persona con el brazo biónico para que nada, digamos, no haya un arma en medio de la foto, digamos. Aquí, volviendo a la Mother Base, aquí al galope que viene Didi, aquí los tres estaban juntos y les he pegado, y se han levantado los tres a la vez y, bueno, fotos. Didi, una plataforma, pues aquí el, ah sí, el bono diario, recibamos los bonos diarios, y aquí es donde se recoge, como dije en alguno de los otros DiviFing. Si no hay una recompensa por recoger, este menú no va a aparecer, o sea, no digáis, uy, se me ha rayado el juego. No, simplemente no aparece y cuando sí puedes llegar a recoger recompensas, lo tienes ahí, en el primero de los tres menús, y ahí está como la primera de las opciones. El bono diario, pues, recursos biológicos. El tema Take On Me, que lo hemos encontrado, y estas eran las nuevas misiones que me tocaban por hacer, y después he parado un poquito, y luego por la noche he seguido más, ¿no? Y aquí he aprovechado, ya que iba a parar, pues a mirar un poquito todas las opciones que había en el menú, de pause y del helicóptero y todo esto, ¿no? Y aquí vemos la práctica de tiro al blanco en la plataforma I+.D, estoy en el puesto 149, no está nada mal, con 2 minutos 37, 697. No está mal. Al fin y al cabo es todo un recorrido, o sea, en fin, es un recorrido para no pasar varias veces por el mismo punto y no disparar a las dianas, en fin, esa es la cosa. Nada, reflejo, tonterías. Aquí iba por primera vez. Ah, perdón. Aquí iba por primera vez a mi plataforma médica. Ahí estamos. Medical for Shooting. Vamos por primera vez, una vez ya construida, a partir de aquí. Es cuando fui a Afganistán a buscar el combate contra la francotiradora. Y bueno, simplemente, pues como era la primera vez que pasaba por aquí, me hice unas cuantas fotos. Aquí encontré la celda y dije, es una pena, pero por medio de imágenes, spoiler, ya sabía que iba a pasar dentro de esa celda. Entonces ya estaba clarísimo que, yendo a partir de este momento, pues sí iba a terminar encontrando a Quiet, pero vale. Y nada, simplemente, pues viendo ese lugar, aquí estoy con la primera francotiradora tranquilizante que he desarrollado y simplemente estoy haciendo putitos como a tenerla. Que por cierto, con los fusiles francotirador parece ser, me imagino que con todos, parece ser que, pues bueno, no te tumbas boca arriba para disparar como con fusiles normales. Los fusiles francotiradores, si, digamos, dejas de apuntar, miras hacia los pies y le das a apuntar, directamente el cuerpo se gira y apunta ahí, pero nunca apunta con un fusil, con este al menos. Fusil francotirador boca arriba. Por tema de estabilidad me parece bien. Lo digo como curiosidad. Ahí está, JG. Yo digo, bueno, cómete. Vale, ahí estaba yendo a la plataforma I+.D. Lo que estaba haciendo era pasarme por todas las plataformas, cruzándome con todos los soldados para que suba la moral poco a poco, interrogando a varios de ellos hasta que dejan de decirte, uy, pues aquí hay un diamante. En fin, lo que hacía era subir la moral de todos, encontrar todos los diamantes porque respamean. O sea, es así, respamean. De tanto en tanto puedes envolver y recogerlos y además cumpliendo las prácticas de tiro que también te dan PMB. Entonces lo que estaba haciendo en este repaso por la Mother Base es subir la moral de todas las unidades, de médico, de apoyo, de suministro, de lo que sea. Subiendo la moral de todos, consiguiendo los PMB por todos los diamantes y consiguiendo PMB por hacer todas las prácticas de tiro. Y nada, ya que estaba como detalle, fijaos, aquí estamos a cubierto pero aún así llueve. Es un pequeño error, en otra de las zonas de aquí mismo te vas a otra parte y no llueve. El tipo de material que hace el techo es el mismo pero no se ve que haya agua filtrándose o simplemente cayendo. No es un filtro, es que simplemente no cae. Vale, pues sigo corriendo, under the rain. Me vuelven a avisar que está la enfermería establecida. Supongo que sería la segunda plataforma por eso me han avisado de aquí porque está pues la central y una pequeña plataforma al lado. No sé si sería por eso. Y aquí es cuando empiezan los, en fin, lo interesante pero también obviamente los spoilers. Cuando hemos ido a Afganistán después de tener el centro médico y con esta celda, pues me he ido a Afganistán en modo, en free mode. En simplemente moverte por el mapa, me he ido al punto más cercano a la central, a la parte norte, que no es realmente la central donde nos encontramos con ella. Si no es una especie de desplanada, llena de ruinas, con torrecitas, está chulo, está chulo el lugar. Me imagino un poco en plan coliseo, no tiene nada que ver con un coliseo porque un coliseo, si lo piensas, es lo que sería una plaza de toros. De hecho, de época pizca más o menos. Entonces, pero sería algo así, solo que con ruinas dentro, en plan ruinas, pues castellitos y tal, como si fuera la Assassin's Creed, algo así. Ahora en seguida lo veréis. Y aquí ya nos estaban hablando, primero he hecho esta foto porque pues era diferente la entrada y siendo diferente la entrada, realmente lo que pasa es que hay un evento nuevo que es que te están informando que hay un francotirador suelto en las tierras salvajes afganas, bla, 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 bla. Nunca lo han visto, en fin, lo que iban un poco hablando ellos, los soldados que te vas encontrando que te dicen ¡Ay, cuidado, hay una francotiradora y que va de nudo y tal y cual! Entonces ya estaba claro que me la iban a encontrar, aquí he hecho una fotito, un cuervo que le he disparado y lo iba a capturar, le he hecho la foto y ya nos vamos dirección, aquí lo tenemos en el punto marcado, al pasar por ahí, luego hay un pequeño giro a la derecha y ahí encontramos el mapa. Ahora os voy a contar una pequeña anécdota, 147 metros, ya estamos a punto de llegar. Ahora cuando llegamos, puedes obviamente llegar a caballo porque estás montado en él o andando. Pasa una cosa, he llegado a caballo, vale, aquí lo vemos, aldea de... Ah, pues sí, sí, fa, pues sí, puedo llegar a caballo, aquí justo la foto ya la he hecho tarde porque ha enfocado ya arriba, ya no sabéis ya, pero bueno, aquí hay digamos un evento, ¿no? Cuando llegas hay un evento y pum, pum, como el modo reflejo, pero claro, yo a caballo, pues no puedes hacer nada. El caso es que si vas a pie, por ejemplo, en el modo reflejo, ahí le das al cuadrado para tumbarte a un lado y que no te dé. El caso es que el evento es que hay un modo reflejo, un modo reflejo a modo cinemática, digamos, y bueno, pues si no te mueves te pegarán un tiraco, que ha sido mi caso, estaba sobre el caballo y la opción que me ha dado en modo reflejo, no sé si era R1 o qué botón, pero me ha servido simplemente para mirar, o sea, vale, y me he comido el tiro. Después de eso, como digo, una pequeña introducción en la que Snake se cae al suelo en plan, oh, me han jodido vivo, y se pone a cubierto porque siguen cayendo tiros, de hecho, pues, en fin, sale el nuevo polvillo y la roca estalla porque llegan balazos ahí. Y Snake se pone a cubierto y ¡pum! Empieza el episodio 11. Yo tengo, como habéis visto hace un momentito, tengo desbloqueados los episodios, creo que 8, 9 y 10, y sin comerlo ni beberlo, por lo visto, el evento de Quiet es el episodio 11, se desbloquea aunque no lo tengas cuando llegas aquí, una vez tienes el equipo médico, bla, 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 con la celda que pueda retener a Quiet, y empezamos al combate. Menudo pedazo de combate. Qué guapo, he hecho un montón de fotos, me ha encantado, he tardado un buen rato, lo podía haber acabado más o menos a los 10 minutos, no, menos, tal vez. En fin, ahora lo veréis en las fotos. Aquí nada más empezar, con Quiet marcada, ya está, creado y dirigido por Iteo Kojima. Y ahí tenemos a Quiet, ahí tenemos a Quiet, ahí no sé si le había quitado, sí, ahí ya le había dado alguna vez, pero como no está marcada con el binocular, no aparece la vida, que le falta, ¿no? Pero ahí ya sí que lo vemos, que le había quitado vida, y ahí ha ido a curarse. Esto es muy... yo todavía no he avanzado más en el juego, y lo que voy a decir ahora es solo teoría mía, que se refuerza viendo esto. Cuando se presentó Quiet la primera vez que se vio en el tráiler del E3 2013, vimos lo de las manchas en la cara, ¿no? Y ya hemos visto otras manchas en la cara que se mueven de un francotirador en la saga, que es Dienta. Entonces, cuando salió, mucha gente pensó, hostia, esta tiene que ver algo que ver con Dienta. No sé si una hija o yo qué sé, no tengo ni idea. El caso es que algo que ver con Dienta. Y la vemos aquí haciendo una especie de fotosíntesis con el arco iris y todo. Es verdad que, no sé, ¿por qué en el río? Porque las dos veces que me lo ha hecho durante el combate está en el río. Entonces, la fotosíntesis solo necesita luz, que era el caso de Dienta. Ella, las dos veces que, digamos, se ha curado ha sido, además, en el agua. Pero creo que tiene relación, o sea, creo que te están diciendo que, aparte del hecho de que la luz la cure, necesita también el agua, ¿no? Porque es una mezcla, para ver un arco iris, es una mezcla de luminosidad y humedad. Humedad en el ambiente es lo que crea el arco iris. Entonces, parece ser que necesita también el agua. No sé. O simplemente casualidad. A lo mejor simplemente se ha curado las dos veces ahí y aparece un arco iris por, no sé, por hacer bonito. Pero, no sé, joder, me ha molado. Y verla aquí, la verdad es que, obviamente, se merecía la foto. Luego, pues, he estado rodeando porque, como os digo, el combate lo podía haber acabado en nada, en unos minutos. Yo creo que en cinco o seis minutos lo podía haber acabado. Pero hubiera sido simplemente un combate ella allí y yo, más o menos por aquí, disparo, pum, disparo. Y tú no me acierta, yo te sí, y se ha acabado el combate. Y hubiera, sí, hubiera sido efectivo y rápido, pero no lo hubiera disfrutado. Entonces, he dicho, no quiero que el combate acabe así porque le doy un tiro más y la mato. Entonces, he empezado a jugar con ella, digamos, a moverme, a ver qué hace ella, cómo responde a que yo cambie de posición, bla, bla, bla. Entonces, hemos ido cambiando de posición. Ha sido, la verdad, un combate súper entretenido. Aquí la estoy buscando, no sé si he hecho la foto porque ya la he encontrado o simplemente porque la estaba buscando porque he hecho muchas fotos durante el combate. Como digo, esto ha sido nada, unos minutos después y ya es que si le doy un tiro más, la mato. Entonces, no quería, no quería acabar tan pronto el combate. Quería experimentar más qué se puede hacer en el combate. Dando vueltas, buscándola. Aquí no sé si, creo que ella es esto, creo, no estoy seguro. Aquí estoy a cubierto porque me estaba disparando. Ahora, eso sí lo recuerdo, me estaba... No, no me había visto todavía. Cuando estaba ahí reptando, no me había visto. De hecho, era un camino largo que lo he reptado todo y en este punto es cuando he hecho la foto. Ahí sí que te está viendo. Cuando sale esto, obviamente, te está viendo y si no te mueves en un par de segundos, te llevas un tiraco que te deja medio idiota y a cubierto porque si no te mata. Y aquí, bueno, pues la he vuelto a encontrar. Aquí lo que he hecho es dar la vuelta, empiezas más o menos por aquí el combate y ella empieza por aquí. Lo que he ido haciendo aquí es, imaginaos un círculo, ¿vale? Pues lo que he ido es rodeando hasta aquí y para cuando está esta foto ya he llegado al otro extremo y aquí estoy mirando un poquito hacia atrás, como al, digamos, un reloj, ¿vale? Empiezas a las 6 y ella está a las 12. Pues me he ido a las 9, he llegado a las 12 y ella está como a las, he dicho, 6, 3, perdón. He empezado a las 6, me he ido a las 3, luego he llegado a las 12 y desde ahí la estoy mirando a ella que está a las 9 de ese círculo, para que os hagáis una idea. Pues eso, que es que la estaba viendo, pero no quería acabar el combate, no quería dormirla ya. Ella está buscando, me está buscando en otro punto en el cual yo no estaba. Conforme me iba acercando y reptando y tal, al final pues ella se ha ido a curar y como veis, qué pasada. Es que estoy aquí al lado, ya os lo digo, si es que le pego un tiro y la mato. Pero es que esta foto no tiene precio. No se puede acabar el combate tan pronto. Esta foto no tiene precio. Y esta tampoco. Por lo visto, lo tengo grabado en vídeo. Está, no sé si lo subiré o qué. Porque puedo hacer, como ahora el Ser Factory puedes editar hasta 30 minutos y creo, si no se me ha pasado ningún momento, tengo el combate entero, podría hacer unos cuantos cortes y subir el combate. Pero vamos, que aquí me he acercado hasta el punto que sería hacer freeze y vamos, si no lo haces y se gira y como que te va a disparar. Entonces, no sé si le he disparado y después le quería hacer CQC, pero entonces ella ya ha saltado y se ha ido a tomar por Julio. Pero en fin, que estas fotos son una pasada. O sea, nada, y aquí otra vez a buscar. Ella estaría pues, vete a saber. De hecho, en esta parte me ha costado un poquito más encontrarla. Obviamente sí, te puedes simplemente hacer el loco por ahí y esperar a que ella te encuentre y así ya sabes dónde está ella y pum, 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 duelo francotirador. Tú no me das yo a ti sí y acabar. Pero bueno, prefería simplemente ir mirando a mi alrededor y escuchando y a ver si la encontraba, que es lo que he hecho. Y al final, esta es la parte final. Aquí es donde ya le he dado el último tiro. Aquí la estoy viendo. Creo que ella todavía, sí, si ella ya me había visto a mí, creo. No estoy seguro. Y sí, bueno, pues parece que sí porque ahí ya le he dado el tiro de gracia y a partir de ahí, por lo visto, ella va al centro del escenario y tú tienes que acabar con ella, ¿no? Dice, Vosqued es una gran diosa, fuerte información. Ahí están hablándote casi Ocelot y cada uno te dice una cosa. Ella está con Cypher, nos quiere, vamos, nos quiere muertos, Vosqued acaba con ella y Ocelot está diciendo, cuando ella, ahí lo está diciendo, es una valiosa fuente de información. Podemos aprender cuáles son sus poderes o tal vez sacar información de ella. El caso es que, bueno, totalmente opuestos uno y el otro. De hecho, prácticamente están discutiendo en plan, que se atraiga, que no, que te calles la boca. En ese plan, prácticamente. Y bueno, ahí tenemos a Quayet. Qué pasada, me ha encantado el combate. Os lo juro, me ha encantado. Qué épico. Por la experiencia, con el combate de The End, pues estaba mucho más avispado con lo que tenía que hacer. La primera vez que luché contra The End me fue mucho más difícil. También es verdad que era bastante más joven. Eso fue en 2004 y ahora estamos en 2015. Pues, bueno, era bastante más joven y vas cogiendo experiencia también. Entonces, el hecho de saber buscar a The End más o menos es lo equivalente a saber buscar a Quayet. Pero un pedazo de combate sin duda. Sin lugar a dudas, aunque lo haya hecho más cortito que esa primera hora más o menos y media que me costó The End por primera vez. Y aquí estamos, con Quayet. Oh, yeah. He hecho un huevo de fotos en las cinemáticas. Obviamente no iba a disparar. Ni de palo. Es una situación similar a la de Boss. Pero obviamente no iba a disparar. Muy bueno. Es que me ha encantado el combate contra Quayet. Y... No sé. Chapo, eh. Chapo por todo. Ahí, bueno, en fin, la ha cogido. Se le va a él. Como veis, aquí tiene esa especie de camuflaje que se mueve por su cara. Ahí lo ha quitado. No sé si por qué queda totalmente inconsciente en ese punto o por qué. No, no porque ella, aquí está cogiendo el snake el arma, ella coge esa pequeña arma para suicidarse por lo visto. Y Big Boss le quita el arma y la esposa. Ya sabemos que no tiene... Vamos, no tiene mucho sentido posada, ¿no? Pero eso Big Boss en ese punto del juego todavía no lo sabe. La cargas y te siguen taladrando. Que la traigas, que no la traigas, que la mates, que no la mates... Y, en fin. Boss, sabes que siempre te he apoyado. Creo que ese te lo está diciendo Kaz. Boss, sabes que siempre te he apoyado. Pero como traigas a esa, la tendré que matar o algo se ha dicho. Y me he quedado yo. Perdona, que si la traigo la van a matar. Suerte. En fin, una pasada. Es muy, no sé, joder, muy épico. Y aquí ya la he subido al helicóptero. ¿Qué pasa? Uy, qué mala la foto. Justo debe ser esto, no sé. Es que había unos planos que se iba a acercar y tal. Entonces, claro, yo me he hinchado a hacer fotos, pero no todas habrán quedado bien, obviamente. Ahí le pone la camiseta de... La camiseta. La chaqueta de Diamond Dogs encima. Y en ese momento tú te giras, te vas y escuchas, pan, pan, plano, lo que sea, te giras y ya está ahí quitándose las cosas. Qué grosa que es. Pues mira, está bien, no necesitamos a nadie así. Vale, en ese punto lo que hace es escapar. Se va. Y de repente dice... Bueno, hablan entre ellos, ¿no? Uy, se ha escapado, qué pena. Y el otro de puta madre. Pero claro, tú dices... ¿Habrá que hacer otra cosa además de esto para conseguir a Quiet? Sería raro, no sé, como que no me cuadraba, ¿no? Pensaba que aunque se hubiera escapado, obviamente iba a pasar algo. Y bueno, Rango A... Por cierto, he tardado 46 minutos. Ya digo, si es que la podía haber hecho bastante más rápido. Yo creo que... Si hubiera, no sé, yo creo que 6 minutos se podía haber hecho. Y sobre todo si quieres hacer un disparame y te disparo, se acaba bastante antes. Pero vale, Rango A, 46 minutos. La experiencia me ha gustado mucho. Y en fin, eso. Aquí tenemos recompensas Sniper y Quiet. Y obviamente, dándome esas recompensas, digo... Sí, está claro que ya no debo hacer nada extra para tener a Quiet en mi equipo. Y al empezar otra vez, digamos, el juego, pues la secuencia de ir a Mother Base se ve alterada por ver un vídeo. Y en este vídeo, pues, obviamente, como ya hemos visto los trailers, sabíamos lo que iba a pasar. Me he hinchado a hacer fotos. Nos están siguiendo y nos van a joder el culo. Por radio le dicen, ni se te ocurra atraerlo hasta la Mother Base. Intenta y dice, pues, vamos a ver qué se puede hacer. El tío rondándote, claro, el Harrier es como una flecha. Él va en una flecha por ti. No es como un helicóptero que puede operar lateralmente, arriba, abajo. El Harrier va para adelante. Y a donde mire prácticamente va en esa dirección, ¿no? Entonces, el Harrier tiene que rondarte. Va por ti y da la vuelta. Y va otra vez a por ti y ataca y da la vuelta. Estaba haciendo, pues, fotos de eso. Y yo diciendo, Snake, coge la puta... ¿Cómo se llama ese arma? Este arma tan tocha. ¿Gatling, no? O algo así, no me acuerdo. Siempre lo decía. En plan la que tiene el Raven. Pues eso, la tienes anclada al joder del helicóptero, tío. Dispara. En fin, Snake ha ido a coger el misil, pero al final el arma, pero se caía y lo vuelve a intentar y se vuelve a caer. Y en este punto, ya lo he perdido, se vuelve a caer. Pero es como algo le aparta y se empieza a materializar. Joder, el autoenfoque de este. Se empieza a materializar quiet. Nosotros creíamos, digamos, que se había ido del helicóptero, pero por lo mismo, pues, no. De alguna manera, os reía ahí, ¿no? Bueno, entonces, ella usa el arma, tal, se empieza a cargar los misiles que ha mandado. Y ahí la tenemos. Qué pedazo de... Qué cinemática más épica. Y dice, espérate, Big Boss, espérate, que esto se hace así. Coge el fusil y francotirador. Y dice, vamos allá. Dispara. No, estos son todavía los disparos de la cárcel. De esta, coño, ¿cómo se llame? Llamémosla tocha. Estos son los disparos de la tocha. Y ahí va ella diciendo, te vas a cargar. Un mover foca. Y ¡pam! Disparo. Aquí se va acercando la cámara. Veis que ya... Bueno, no sé si lo apreciaréis bien, pero en fin, ya tiene rojo. Ya le ha dado. Y se ve por debajo cómo pasa. Y ellos se giran. Van a la otra puerta del helicóptero. Y ven cómo se estampa el jardín. Vamos, ameriza de mala manera. Después lo va ahí. Me ha encantado. Y ella, pues, vuelve dentro. Deja el arma. Y se pone las esposas. Ella solita. Y Vivo se queda como... Vale. Aquí creo que ha habido un corte. Y volvemos a... Volvemos a vídeo. Vemos a Wyatt, pues... No en una situación muy cómoda. Se le nota en la cara. Es una pasada. Está súper bien hecho. Yo todo en Angletao. Tras luchar contra ella. Y, bueno, en trailers ya habíamos visto esta escena. En la que desde el counter se apuntan a Snake. Y nos preguntábamos qué cojones pasaba. Lo que pasa es que, claro, tú llegas con Wyatt. Y Miller no le hace ni puta gracia. Entonces, están... Tienes un helicóptero a cada lado. Muy atentos a cualquier cosa que pueda pasar. Por si deben abrir fuego. Y Wyatt, pues... Que si shome, que si shome. Ahí tenemos más soldados. En esta foto no he llegado a hacerlo. Pero, bueno, conforme vas viendo, la base está llena de soldados. Como ir apuntando al helicóptero. Llena. Y Miller esperándote. Creo que ya nos hemos pasado la foto. Estará por ahí. Pero vamos. Que gracia no le hace a nadie. Que llegues con... Con Wyatt. Dice... Vox, ella está con Cypher. Ella no va a poner un pie en esta base. Lo dice así. Que no va a poner un pie aquí. Y tú te quedas como diciendo... Perdona, Miller. Permíteme que te abofetee la cara. Pero, en fin. Ella dice que no. Espérate. Voy a tardar cero. Se lanza. Y, bueno, la cinemática que ya todos hemos visto. He hecho alguna captura durante. Impresionante. El efecto. El verlo a 1080 y a 60 FPS. Es una pasada. Y, sobre todo, con el emblema que cada uno se haya hecho. Qué pasada. De repente me he dado cuenta y digo... Ostras, ya nuestros emblemas. Así que he curado. Qué pasada. Y, nada. Ahí llega Miller. Lo que ya sabéis. La escena esta ya la conocéis. Ya prácticamente con esto podemos acabar el debriefing. Simplemente voy a avanzar porque me he hecho alguna que otra foto al final. Buenas fotos. Esta mierda es buena. Se va quiet. Vox. You're gonna write this. En fin. Todo eso, ¿no? Un poquito que otra. Y trofero. Y nada. Y nada más que, pues, he podido moverme e irlo, obviamente, a la celda de la plataforma médica. A ver, quiet. Y ahí la tenemos. Haciendo un pequeño topless. No, no, no. No es topless. Solo que tiene desabrochado el... No sé si llamarlo bikini o sujetador. No, debe ser bikini. Y nada. Me he dicho a hacerle fotos. Por cierto, sonan un montón de temas, aunque todavía no los hayas pillado. Ha sonado a este, el de Gloria. Me ha encantado. Gloria. Gloria. Ha sonado a varios temas buenos, que todavía, como digo, no tengo. Pero pasa una cosa. No te deja enfocar en casi ningún momento en las fotos. Aquí no está enfocada, aquí no está enfocada, aquí no está enfocada. Luego con la pipa sí que enfocaba. Pero, por ejemplo, un amigo que está viendo el directo me dice, pues, a mí en PS3 sí que me enfoca. Cuando miro de la manera que me dé la gana a mí. O sea, ya sea binocular o simplemente acercar con R3. No sé. Por ejemplo, yo llegué a ver la versión browser en PC que jugó mi hermano. Y cuando ponías los ajustes en la leche a tope de Power, pues, los autoenfoques y los desenfoques eran bastante diferentes. O sea, ya en el mismo juego, en la misma situación, tú pausabas, cambiabas los ajustes y, en fin, eso variaba. Que a mí personalmente me desagradaba que desenfocasen más, teniendo mayor calidad de texturas, de todo, ¿no? Lo que se sube en PC. Pero, bueno, por lo visto, algo así es lo que hace que no enfoque bien en PC4. No sé. Y, pues, eso. Esta foto sí la ha enfocado, pero enseguida desenfoca, ya sabéis, bueno. Esta también está desenfocada. Está enfocada la distancia de estos barrotes. No la distancia a la que está Quiet, que es donde supuestamente estamos mirando. Sabéis que el enfoque humano va así. Aunque solo tengas un, perdón, un ojo. El ojo humano enfoca en una distancia. No solo en una dirección, sino también en una distancia de esa dirección. Entonces, bueno, mucho palique, ¿verdad? Pero bueno, es así. Simplemente, pues, que no enfocaba. Le he echado, me he hartado a hacerle fotos. Aquí he descubierto que con el arma sí enfocaba las fotos. Pero no con esta, una pena. Me gustaba cuando levantaba los pies. Ay, me voy a enamorar. Coño. Es que Stephanie Houston me saludó en uno de sus directos. Ya lo he comentado, ¿no? Pero Stephanie Houston me saludó en uno de sus directos en Twitch. Y os voy a decir cómo era la cosa. Ella estaba retransmitiendo en Twitch. Desde su cuenta de Twitter, pues, ponía Stephanie, sígueme ahora mi directo, bla, bla, bla. Y entré. Obviamente, eso es totalmente cierto, ¿no? Legal, de alguna manera. Había gente que decía, no, esto es mentira. Esto es un vídeo. No sé ella, no sé ella. Yo sabía que sí. Pero aproveché el momento porque acabábamos de entrar. Acababa de ir a poner el streaming. Creo que dos minutos antes. Y claro, eso, conforme pasen los minutos, se iba a petar de lo bestia. Y lo que hice, como digo, sabiendo que ella era la... En fin, que no era fake. Que no era un vídeo de una carita suya moviéndose. Y ella jugando. Lo que hice fue decirle, sabía que era ella, y le dije. Hace el saludo militar si no es fake. Y yo con el dedito aquí, preparado, para si hacía el saludo. Militar, si leía eso, porque digo, los comentarios van pasando. Claro, cuanta más gente hay y más gente escribe, van pasando los comentarios muy rápido. Sabiendo que acabábamos de empezar el streaming, ella. Y todavía, pues... Bueno, todavía no éramos tantos. Pues lo escribí enseguida. Lo vio, hizo un saludo militar, capturé, pa. Y ala, saludo militar de Stephen Huston, alias Quiet. En fin, qué curiosidad más. En fin, que la chica es súper maja. En sus tweets, bueno, pues obviamente no lo puede leer todo, ¿no? Porque a los cinco minutos, pues eran, yo no sé, 900 personas viendo. Luego eran 1.200 personas viendo. Y los comentarios ya duraban nada. O sea, aparecía un comentario, otro, otro, otro. No da tiempo leer. Entonces, qué bueno que la pillé al principio. Y nos saludo. Así que, otro saludo para ti, Stephanie Huston. Gracias. Y nada, simplemente pues he estado haciendo muchas fotos. Como digo, me gustaba cuando subía los pies. En plan, como para una pose de foto, ¿no? Y nada, escuchando el audio de Quiet, el cassette, perdón. Aquí estamos con Quiet Live. Me ha hecho gracia que el tema se llame Quiet Live. Gloria, que es la que más me ha molado que se escuchaba. Pero habían varios temas muy buenos. Que no conozco los nombres de todos. Pero sí conozco de haber escuchado. Y también en los 80. Nada, más fotos. Y ahora enseguida, pues me iba. Por cierto, muy bueno el efecto también. Cuando la iluminación es buenísima con el color sentido. Entonces, se me ha ocurrido, pues, hacer fotos. Y digo, hey, voy a encender la luz a ver qué tal. Si parece, no sé, el efecto es bueno. Es muy bueno el efecto. Y ahí he estado, pues, haciendo fotos. Fotos, 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 y fotos, y fotos, y fotos. Y he dicho, bueno, pues, ya acabamos el directo. Porque eran en ese momento las 3 y media. Ahora son las 4 y 16. Y nada, en el helicóptero. Esta es una foto al fósil tranquilizante que tengo. Con el cual he combatido con ella. Y aquí, pues, Quiet. Y Quiet. Y eso es todo. ¿Cuántas fotos tenemos? 1.151 fotos. Pues, eso ha sido el debriefing de hoy. La misión 7. He capturado los 3 objetivos. Obviamente, no matarlos. He estado mucho en la Mother Base. Subiendo la moral y consiguiendo muchos PMB. Por medio de diamantes y prácticas de tiro. Y, pues, cuando ya me han construido la plataforma médica que tenía, una celda. Pues, ya sabía que estaba claro. Que si iba al punto, iba a encontrar a Quiet. Y, obviamente, ya todo lo que he contado. Encontrar, ver el combate. Realmente se podía haber hecho corto. Pero me ha valido la pena experimentar, dar vueltas, ver qué pasaba. Me ha gustado mucho el combate con Quiet. Y Quiet en sí, el personaje, pues, me mola. Vamos a ver qué pasa con Quiet porque en ningún Metal Gear posterior sabemos de ella. Cronológicamente y de manera canónica, el siguiente Metal Gear a este ya sería Metal Gear, el de MSX2. Y desde ese juego hasta el final, hasta Guns of the Bateods, no se vuelve a oír nunca nada de Quiet. Así que nos podemos imaginar cosas. Así que, bueno, lo dejamos ahí. Uf, 37 minutos, eh, de debriefing. Es que me ha gustado luchar contra Quiet. Lo dejo ahí, majas y majos. Like, comentar favoritos. Además de YouTube, tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch y Ask.fm. Que ya sabéis que suscripción es gratis, seguir es gratis, preguntar en Ask.fm es gratis, etc. Y darle a me gusta en la página de Facebook, también es gratis. Pues nada, majas y majos, mucho Metal Gear aquí. Yo espero veros en próximos vídeos. E, y por Dios. Adiós.